Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Y también nos encontramos en un fraccionamiento residencial que se llama Valle del Sol. Nos encontramos en compañía de mis grandes amigos Miguel Yeshua, de Gran Sur, Quique Miranda, de Gran Sur, y ya saben, su servidor, Marco Antonio Rubalcaba. Tenemos a la venta esta vez la casa que está justamente atrás de mí que te va a salir en $1.980.000 pesos. Así es, amigos, contamos con tres recámaras, dos baños completos y medio, área de sala, cocina, comedor, amplio patio trasero, dos cajones de estacionamiento y cisterno. Bueno, amigos, y hablando de la ubicación, estamos sobre una de las zonas más, más, más concordidas de la ciudad de Pachupuera. Estamos exactamente a escasos metros de la carretera que va hacia el topa y esta es una vértice ya que lleva hacia el centro de la ciudad, hacia la zona sur o hacia las plazas comerciales más reconocidas en todo Pachupuera. Bueno, amigos, pues vamos a conocer esta bella propiedad. ¡Acompáñenos! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Tu Nuevo Hogar. Pues bueno, amigos, te platico que desde un inicio tenemos en la entrada principal esta puerta con triple chapa de seguridad. Y a un costado tenemos nuestro medio baño de visitas. Como pueden observar, amigos, tenemos excelentes acabados, iluminación LED, molduras muy bonitas en lo que son los marcos de las puertas. Y lo mejor de todo, contamos con esta loceta que se ve padrísima. Amplios espacios, sala, comedor. Y esta es nuestra amplia área de cocina. No incluimos el equipamiento en la cocina, pero esto es mejor aún porque la podemos diseñar a tu gusto. En esta zona contamos con un área de almacenamiento. Y también tenemos el acceso hacia nuestro patio de servicio. Tenemos ventanales con excelentes acabados. Y como pueden ver, por su seguridad, tenemos esta barda con doble altura. Y en esta zona, pues tenemos el área de servicio. Tenemos boiler de paso, tarja y nuestras conexiones para la lavadora. Bueno, amigos, también queremos comentarte que esta vivienda se encuentra dentro de una privada con doble filtro de seguridad, en el cual tus visitas se van a tener que registrar para poder tener acceso hacia tu casa. Eso te da mayor seguridad. Cuenta con amenidades como salón de usos múltiples y estamos muy cerca de la carretera que va hacia Octopatio. Hablamos que es una carretera que es una vértice para la ciudad de Pachuca, ya que te lleva hacia el centro de la ciudad, hacia la Ciudad de México y hacia las plazas comerciales más nombradas en esta ciudad. Bueno, vamos a conocer el segundo nivel y él te lo va a mostrar nuestro compañero Marco Rubancaba. Iniciando, vamos a cambiar el piso en esta área de las escaleras a una loseta cerámica tipo madera. Tenemos un barandal de cristal templado y en la subida de estas escaleras nos podemos dar cuenta que tenemos este espacio que es un domo que también podemos tirar este espacio para montar lo que sería un root garden. Vamos a pasar a conocer el segundo nivel. Te comentábamos que en el segundo nivel contamos con lo que son tres recámaras y dos baños completos. Vamos a pasar a conocer lo que sería una de las recámaras secundarias Estas recámaras secundarias también cuentan con lo que es este piso cerámico tipo madera en color café oscuro. Tenemos una altura aproximada de 2 metros 60, aquí ya está un poquito más alto. Tenemos unos ventanales en aluminio color champán y aquí sin ningún problema te cabe una cama matrimonial y todavía tienes el espacio para un clóset. Nuestras dos recámaras secundarias van a compartir lo que es este baño completo. Este baño completo ya viene con su gabinete, su ovalín, viene con su taza, su regadera tipo lluvia, también tiene iluminación a través de ese domo, iluminación natural y viene forrado completamente en azulejo. Esta sería nuestra segunda recámara, también cuenta más o menos las mismas medidas que la primera que te había mostrado. Te cabe una cama matrimonial sin ningún problema y un clóset. Y vamos a pasar a conocer lo que sería la tercera recámara que te comentaba que es la recámara principal ya que tiene muy buen espacio. Tenemos un ventanal de inicio, un ventanal gigante en aluminio color champán que le va a dar bastante iluminación y ventilación a esta recámara. Aquí sin ningún problema, ve, somos tres y nos cabe una cama aquí inside sin ningún problema. Y tenemos todavía el espacio aquí para un vestidor y un baño completo. Bueno amigos, si te preguntarás cómo puedo adquirir esta propiedad. Bueno, podemos ayudarte, somos expertos en tramitar créditos Infonavit, créditos bancarios, ventas de contado. Acércate a los expertos, te vamos a llevar de la mano desde la compra de tu casa hasta la escrituración y la entrega de esta. Así es amigos, no dejes pasar esta gran oportunidad. Recuerda que el precio es de un millón novecientos ochenta mil pesos. Estamos en la mejor zona, fraccionamiento residencial, Valle del Sol, segunda sección. Sí, si quieres más información sobre esta casa ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que mandar un mensajito al teléfono que te aparece aquí abajo o echarnos también una llamadita o buscarnos en lo que son nuestras redes sociales. Si quieres un terreno, una casa en Pachuca, sabes que tienes que venir con nosotros, nosotros te vamos a apoyar. También si quieres comprar, vender o rentar, también te echamos la mano. Entonces esperamos tu llamadita, tu mensajito y nos vemos pronto. Estuvimos en compañía de mis muy grandes amigos Miguel Yeshua de Gran Sur, Quique Miranda de Gran Sur y su servidor Marco Antonio Rubalcaba. Nos vemos pronto.